Bajo los preceptos de libertad y orden, trabajamos día y noche por la seguridad y defensa del pueblo colombiano. Libertad, igualdad, justicia, respeto, participación, pluralismo y tolerancia son valores fundamentales que debemos cuidar en nuestro país. Protegemos su libertad y su derecho a elegir y ser elegido. Unidos, protegemos nuestra democracia. Numeral Plan Democracia 2022